Sienta mi serenidad y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Y en la casa de Jehová, y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Sienta mi serenidad y la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Y en la casa de Jehová, y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Y en la casa de Jehová, moraré por largos días.